Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Eche ¿Por qué me dejas con el alma entristecida? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Si tú bien sabes que te vas y yo me muero, ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido, no sacrifiques en sus ganas mi querer. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, la humedad de tus besos. ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? Muchas gracias, muy amables. Amigos. El sacrificio del amor es el olvido, no sacrifiques en sus ganas mi querer. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, la humedad de tus besos. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, la humedad de tus besos. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, la humedad de tus besos.